¡Hola, hola, caracolas! Mirad a quién tenemos aquí. Es Pocoyo y Nina. Se están preparando para la vuelta al cole. Y por eso los vamos a dibujar. Vamos a empezar a dibujar a Pocoyo. ¿Vosotros ya tenéis todo listo para la vuelta al cole? ¿Tenéis ganas de empezar? Seguro que sí. Y volver a ver a todos los amiguitos. Porque las vacaciones de verano están bien, pero se echan mucho de menos. Ahora vamos a dibujar una bonita mochila. Y una libreta para que tenga donde apuntar todas sus ideas del colegio. Es el turno de Nina, nuestra querida amiguita. Y vosotros ya tenéis las libretas listas y la mochila como Pocoyo. Mirad, a Nina también le dibujamos una bonita mochila para que pueda guardar todos sus libros. Es el turno de repasar, amiguitos. Vamos a hacer un trazo muy gordito alrededor de nuestros dibujos. Así nos será mucho más fácil de colorear. Y van a resaltar un montón. ¡Yupi! Ya casi tenemos a Pocoyo y solo nos falta repasar a Nina. No os olvidéis de repasar también las bocas, los ojitos, todo lo de dentro del dibujo. ¡Pero qué bonita nos está quedando Nina, chicos! ¡Qué bien! Ya casi tenemos nuestro dibujo listo para empezar a colorear. ¡Es el turno de colorear! Y vamos a hacerlo con rotuladores de colores, ceras y témperas secas. Vamos a empezar a pintar el pelo de Nina de color naranja. ¡Wow! ¡Un pajarito! Y ahora con el color violeta pintaremos su mochila. Y cogeremos un color violeta más oscuro para la base. Y así quedará más bonita, como si tuviese una pequeña sombra. ¡Yupi! Vamos a volver a coger el color naranja para repasar las cejas y la boca de Nina. ¡Bien! Y ahora es el turno de pintar su piel. Y lo vamos a hacer con una cera de color carne. Poquito a poco vamos pintando la piel de Nina. Solo nos faltan las manitos y las piernas. Y ahora con un color verde oscuro pintamos los detalles de la cabeza de Nina y el pantalón. Con una témpera seca vamos a pintar el resto de la cabeza de Nina y su jersey. ¡Yupi! ¿Sabéis? A mí me encanta el color verde. Es el color de la hierba, las montañas... ¡A vosotros os gusta! También vamos a pintar de verde las botas de Nina. ¡Y ya está! ¡Bien! Es el turno de pintar la boca y la mochila de Pocoyo. Y lo vamos a hacer de color rojo. ¡Menuda mochila más chula le va a quedar a Pocoyo! ¡Listo! ¡Ahora vamos a pintar su libreta de color verde! Y usaremos un color verde más clarito para pintar el interior de la libreta, donde Pocoyo anotará su nombre para no perderla en el cole. Y ahora, al igual que Nina, vamos a pintar la piel de Pocoyo con una cera de color carne. No hace falta que apretéis mucho, porque Pocoyo tiene la piel clarita, no está muy morenito. Y no os olvidéis de su manita. ¡Con el color azul pintaremos los detalles de su gorra y el pantalón! Y ahora, con una témpera seca de color azul más clarito, pintaremos el resto de su gorra y su jersey. ¡Bien! El azul es otro de mis colores favoritos, como el mar. ¿Os gusta el mar, chicos? ¡A mí me encanta! También vamos a repasar lo que pintamos de azul más oscuro con la témpera seca, para que nos quede mucho mejor. ¡Yupi! Y por último, un pequeño detalle. Con una cera de color rosa, vamos a colorear los mofletes de Nina y de Pocoyo. ¡Hemos terminado, amiguitos! Mirad qué lindos nos han quedado Pocoyo y Nina. ¡Me encantan! ¡Ya están listos para la vuelta al cole!